Gracias por continuar con nosotros en su programa de mañana y es el momento de conectar en vivo con nuestro compañero Arismendi Lantigua, quien se encuentra desde San Francisco de Macorís. Buenos días, Arismendi. Gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en la calle Salcedo, esquina Colón, en San Francisco de Macorís, donde ha surgido un gran inconveniente debido a que la gran mayoría de semáforos que están colocados en la calle Salcedo de San Francisco de Macorís no están funcionando y esto ha causado una gran problemática en el tránsito de San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís hay que destacar que ha sido una de las ciudades que el parque vehicular ha tenido mayor crecimiento y esta problemática que presentan los semáforos de hoy en día en San Francisco de Macorís se ha convertido, señores, en algo terrible al momento de transitar por las calles de este municipio. El próximo semáforo que pueden observar en sus pantallas es el semáforo que está en la calle 27 de febrero, esquina Salcedo, y también está dañado lo mismo, el siguiente que es el de la calle San Francisco, esquina Salcedo, pero también uno de los más tradicionales, de lo que más ayudan a desahogar el tránsito de todo San Francisco de Macorís, que es el de la calle Bienvenido Fuertes Duartes, avenida Frank Grullón. Todos sabemos que esa es la carretera que se utiliza tradicionalmente para conectar con nuestra hermana provincia María Trinidad Sánchez, como se le conoce la carretera Anagua. Y créanme que ciertamente es algo terrible lo que están viviendo los conductores debido a esta falta de estos semáforos. Vamos a conversar con las personas que viven por acá, por el entorno, que a diario tienen que presenciar lo que se vive. Caballero, buen día, estamos en vivo para Telenor, Canal 10. ¿Cuál es su nombre? Caristides. ¿Puede contarnos qué es lo que se vive acá, a diario, en esta esquina? Mire, eso es, como se le dice, un pandemonio, en hora del tránsito, se producen muchos accidentes aquí, porque los semáforos están dañados. Y las personas también no pueden ver que hay uno dañado y otro que no sirve. Es decir, se hace peor porque hay un semáforo que está funcionando y otro que no funciona. Entonces, la gente no puede prever eso. Y por eso se producen muchos accidentes que hemos visto, trágicos, hay personas que por lo menos están muy malheridas. Que probablemente estén con graves fracturas, con problemas cerebrales. Y yo digo, como ciudadano y como residente en este sector, que si yo fuera lesionado, un familiar mío fuera lesionado, los responsables tendrían que responderme. Porque hay alguien que debe ser responsable. No sé qué autoridad o qué persona es responsable de esa situación, pero es urgente que resuelvan ese problema. ¿Qué tiempo lleva ese proceso? Más o menos eso tiene algunos dos semanas, pero quizá, quizá más. A veces vienen, los reparan, pero vuelven y se deterioran. Muchísimas gracias. Ahí escucharon ustedes las declaraciones de una de las personas que hacen vida acá, en esta concurrida intersección de la calle Salcedo, esquina Colón, en San Francisco de Macorís. Donde repetimos, el tránsito es totalmente un caos. Hay que destacar, señores, que hace varias semanas ya, recuerden el impase que existió entre la alcaldía municipal y el consejo de regidores, dado a que la alcaldía le hacía la petición de 5 millones de pesos para la reparación de esto. Y eso enfrascó tanto al consejo de regidores como al alcalde municipal en un conflicto. Nosotros, en el día de ayer, hicimos todo lo propio por contactar al encargado de tránsito de este cabildo municipal. Esto fue imposible. No logramos localizar al ingeniero Isócrates Mercedes, quien es el nuevo incumbente del departamento de tránsito, para que nos hable cuál es la situación real de los semáforos en San Francisco de Macorís, dado a que los principales están totalmente deteriorados. Caballero, estamos en vivo para Telenor. Usted, Concha, aquí en esta parada, cuéntenos cuál es la situación de esto. No, esta situación de ese semáforo. Ahí chocaron unos los otros días y ahí han estado chocados a cada momento, a cada instante, porque la luta y semáforos están dañados. Y que vengan a arreglar los semáforos para que no pase algo lamentable aquí. Muchísimas gracias, caballero. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones de una de las personas que hacen servicio de motoconcho en esta esquina de la calle Salcedo, esquina Colón. En cámara, Willy Hernández. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias, gracias. Es brillante el trabajo que hace nuestro compañero Arizmendi Lantigua con esta denuncia relativa a los semáforos que realmente se ha constituido un problema en el tránsito de este municipio. Atención, alcalde Siquio ONG de la Rosa. Atención, regidores. Atención, encargado del departamento de tránsito. Vamos a trabajar en buscarle una solución a esta situación que se está dando en todo San Francisco de Macorís. Vamos con los WhatsApp.